Y la mejor forma para ser buscado y deseado al instante por cualquier persona que funcione con todo el mundo es... Nadie, absolutamente nadie te va a buscar ni desear si estás deseando tú que lo haga. Para que te puedan buscar y desear, no debes de quererlo, sino que debes ser la consecuencia de la increíble persona que eres. Un rey no desea ser rey, simplemente lo es. Lo mismo que tú, debes saber que eres una persona increíble, porque si no lo sabes, da igual lo increíble que seas, que será como si no valieras nada. ¿El dueño del McDonald's desea que le compren sus hamburguesas? Por favor, compradme. No, va sobradísimo. Sabe que ha montado algo increíble. Y todo lo demás se da, por supuesto. Debes verte siempre como una persona brutal. Y actuar como si fueras brillante e increíble. No perfecto, pero sí increíble. La mayoría de la gente tiene un problema. Y es que su ego es enorme. Y con eso, pretenden tapar una baja autoestima. Van de selectivos o selectivas de... Mira cuánto rechazo. Y... Soy el mejor. Pero se enamoran de alguien que les trata como basura. Y allí siguen, de pendejos. Y tú no debes ser uno de esos. Más vale que no rechaces a nadie. Pero estés con la persona que elijas. Que esas personas que rechazan a cientos de candidatos. Pero que en cambio aman a alguien que no les ama a ellos. Y que actúan como gusanos o gusanas. Evita hacer eso. Y que te ames siempre a quien tú amas. Con mi audiocurso de más de 8 horas de cómo recuperar a tu ex. Que te lo enseña todo paso a paso. Cómpralo en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Continuemos. Ser y verte increíble... Espera, tenera, tenera. Corre, corre. Ser y verte increíble significa verte como un dios andante. Y aplicar las siguientes reglas que te voy a decir. A quien no valore tu presencia, regálale tu ausencia. Y si llega a dudar entre estar contigo y otra persona. Por favor desea que no te elija a ti. Quien no quiere estar contigo, tu propia dignidad y posición superior. Recuerda que es increíble. Te hacen descartar a esa persona. Porque no está hecha la miel para la boca del azno. Y esa persona es un azno por tratarte mal, ignorarte y pasar de ti. Y como te quieres tanto, no vas a permitirte ir detrás de un mendrugo o mendruga. Que no vale nada. Y esta actitud, precisamente. Vivir siempre tu vida así es la que hace que te busquen y te deseen. Porque ni lo necesitas ni te importa tanto. Hemos hablado antes de que la mayoría tienen mucho ego, pero poca autoestima. Tener autoestima significa valorarte de verdad. No una fachada de soy el puto amo, pero cuando cruzas aquí ves que soy una basura y no me amo. No, deja el ego y potencia la autoestima. Que es quererte, aceptarte tal como eres y sobre todo que si tú te quieres, si te hacen daño, te vas a defender con uñas y dientes. Vas a decir, vete a tomar por saco. Pero quien tiene ego y no se quiere, da igual que le hieran. Que está tan desesperado. Porque todo es pura fachada que se lanza a esa persona y le dice, por favor, ámame, ámame. Porque no se quiere. Así que cuando no se te quiera, como tú se te quieres, te tienes que largar cagando leches de ahí. Nadie te puede desear cuando estás tan desesperado por la otra persona que permites que te traten como a menos. Esa persona en la que piensas solo va a buscar y desear a la persona que se quiera y por la que él o ella tenga que sufrir para poder tener. Nunca va a querer lo contrario. Y la mejor forma para ser buscado y deseado al instante por cualquier persona que funciona con todo el mundo es... Que nunca debes complicarte la vida. No entres en las modas de hoy en día de, si me ignora me encanta y si me busca me cansa. Estate por encima de todo eso. Si el 99% de la población es subnormal y se mete mal a relaciones, es su problema, no el tuyo. Porque esto de querer a quien no nos quiere, que lo hace todo el mundo actualmente, son modas. Son puras modas. Antes la moda era no tener cerzo hasta el matrimonio. Pues venga, todo es así. Que las obesas eran las más atractivas. Pues venga, es así. Nos guiamos por modas sin pensar lo que nos conviene o realmente queremos. Porque somos esclavos del ego. Y somos locos de la validación social. Nos morimos por ser aceptados. Y así que acabamos lanzando nuestra vida a la basura con tal de ser aceptados. Este pensamiento es lo que le llevó a toda Alemania a una guerra mundial. No seas tan tonto como los demás. Y piensa en lo que te conviene. Nunca, ay que genial mi amiga, que está enamoradísimo, aunque la trate mal, yo quiero lo mismo. No, no actúes como si tuvieras, si acumularas varios retrasos mentales. Piensa con claridad. Piensa qué es el amor. El amor es amar y que te amen. Nunca va a ser amar y que te desprecien. Así que empieza a madurar y a actuar como tal. Si necesitas nuestra ayuda para que alguien te ame con locura, nos puedes contratar y veremos tu caso de forma personalizada y te ayudamos a conseguirlo. Contrátanos en verdaderaseduccion.com en el apartado Coats. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte, si no Tenea se va a enfadar y mucho, así que corre, dale, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.